JP Filter Live Mixing que sigue vistiéndose a la onda de la 9X4, me parece muy bien mi amor él se fue adaptando junto con la radio a las nuevas tendencias y ahora viene vestido así con pantalones así de hombre con nanchitos con bolsillitos, con vientos busitos y las fanáticas y las fanáticas de Mauri que siguen escribiendo cosas el otro día aquí están, están abajo las fanáticas de Mauri te están, están abajo, te lo juro por Dios siguen escribiendo carteles por la emisora escriben Mauri te amamos Dios mío, Argentina más que nunca no van a echar al carajo Dios no va a echar al carajo, cuando Dios se entere que está pasando esto nos raja a todos al infierno directamente, bueno amigos a partir de este momento ahora si suban el volumen, estamos mezclando pero ustedes arrancamos para Subliminal Records con Nate Williams presentando a The Club Patrol, está buenísimo este tema, Nate Williams se llama Hey Hey escuchalo, subí el volumen y acordate que te queda media hora para comunicarte con nosotros al 4781-2212 si querés el vinilo de DJ Verón Mayday 02 comunicate por nuestro tema del día ok ahora Nate Williams para que baile Buenos Aires que la semana pas işte a ver ee y ee corral ¡Suscríbete al canal! 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 X4 No more mind games 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 Ya recién estabas escuchando la música de Puncher The Wall El Wall Climber Remix Esa nueva versión de un viejo tema Lo que ahora estabas bailando Elipi haciendo Nasty Está buenísimo este tema Subí el volumen Bailalo con el volumen al palo En tu auto Dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires En tu casa Mientras comés Mientras te bañas Mientras estudias ¿Por qué no? Desde acá un muy fuerte Cuacuá Para todos los que están estudiando Cuacuá Nada más que eso te puedo decir Una pena que tengas que estudiar Pero bueno Así es la vida Elipi Nasty Chicos 4-7-8-1-2-2-1-2 Te quedan 15 minutos para marcar Para poder llevarte el vinilo Y hoy se ve lo que hoy estamos regalando Nuestro tema del día Tiene que ver con los premios Martín Fierro Hoy se conocieron Todo el mundo ya bardió Por demás A los diferentes nominados Y de diferentes ternas Crea vos tu propia ternas Y elegía tu nominado Ok Ya sabés Crea tu propia ternas Que tal vez no esté En el premio Pero ponela ¿Por qué no? Todos tienen alguna Y te podés llevar el vinilo Ok Subí el volumen Y bailá con Street Preachers Antes Ilipi Nasty Todavía quedan más de 10 minutos De bloque mezclado Número 319 Vamos ¡Suscríbete! 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 Desde las bandejas 4-7-8-1-22-12-12 Conectate 4-7-8-1-22-12 X4-2-12-11-12-16-11-12-513-12-12-12-13-13-13-13-14-12-14-15-14-1000-14-13-13-14-19-14-13-5-15-18-13-4-23-23-13-14-1-17-14-14-13-16-15-18-14-14- tv- evolved-kindering-14-15-15-15-15-15-17-14-16-16-15-17-18-14-16-19-16-15-18-14-14-16-17-14-15-18-19-14-17-14-17-15-17- ugoy ¡Suscríbete al canal! Lo que estás escuchando en este momento es el nuevo trabajo de Lorán Wolfe, el mismo de Planar, tema que habitualmente mezclamos aquí, el tema se llama Here a Friend, escuchalo, Lorán Wolfe exclusivo de X4 DJ y X4 Ten Station, la radio dance de Buenos Aires, con toda la música que vos querés bailar, con todos tus hits, con todas tus novedades, desde Cabildo y Juramento, la mejor esquina de Buenos Aires, en el primer piso de Tower Records, baila la ciudad, X4 Ten Station. Mezclando, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!